El chofer de una cúster, el Chosicano, de placa A2W778, perdió el control y embistió a una señora de aproximadamente 50 años en el distrito de Ate. Más de 10 ambulantes se salvaron de milagro al ponerse a buen recaudo. La situación hubiera sido peor si la cúster no se hubiera subido a la riel del tren, donde se detuvo tras impactar con un poste. Por una falla técnica. No podía controlar a los señores. No, no, no. Por eso que él ha tenido que subir para él. Si no, si hubiese ido directo, imagínese cuántos muertos hubiera habido. El hecho ocurrió en el paradero Horacio Ceballos, en el kilómetro 16 de la carretera central. Según testigos, a la cúster se le habrían vaciado los frenos. El carro se subió de la parte de arriba, se subió hasta el tren, ¿no? Y la señora estaba sentada al lado de arriba del tren. Y entonces el carro vino a toda velocidad, se subió al tren. Y yo me escapé al ver que ya estaba viniendo cerca del río. Yo ya me escapé, pero a la señora le agarró. Hasta el lugar llegaron la compañía de bomberos, la policía y la ambulancia del SAMU de Chaclacayo. La mujer herida fue trasladada al hospital de Huaycán. El vehículo pertenece a la empresa de transportes Nueva Era y se dirigía de Chosica hacia Lima. El accidente causó caos vehicular en la zona. Vecinos señalan que la zona es muy transitada. Indican que incluso los vehículos se salen de la pista para ganar pasajeros. Lamentan que no haya vigilancia policial ni de serenazgo. El vehículo y el chofer fueron trasladados a la comisaría de Huaycán.